Prohíbala, Adán. Prohíbala. Es pecado, Eva. No importa que sea pecado, Adán. Prohíbala. Prohíbala. Nos van a castigar, Eva. Si la pruebo, nos van a castigar. ¿Quién? A ver, ¿quién nos puede castigar? Padre Dios. Ya ves cómo es Padre Dios de serio. Mira, estamos en el paraíso. Si la pruebo, nos vamos a morir. Pues no le hace, Adán. No le hace que nos moramos. Buenas tardes. Prohíbala, Adán. Buenas tardes. Eva, ¿puedes ir a ver quién es, por favor? ¿Está mi hermano Adán? Claro, mi amor, Adán. ¿Sabes quién es? Adán. Hermano. Lalo. Dame un abrazo. Adán. ¿Cómo estás, Adán? Bien, Lalo. Aquí, cuidando el paraíso. ¿Ves este hombro, Lalo? Sí, Adán. ¿Cómo no lo voy a ver? Es para apoyarnos. La familia. ¿Qué necesitas, Lalo? Este es el favor que te quiero pedir, nada más que me da pena. ¿Estás enfermo, Lalo? No, Adán. Estoy sano. ¿Ocupas dinero? ¿Tienes dónde vivir? ¿Necesitas ropa? No, Adán. Estoy bien de todo eso. ¿Qué necesitas? ¿Me prestas tu costilla? No, Lalo. Hay cosas en la vida que no se prestan. Entre ellos, la costilla, el caballo y la pistola. Padre Dios, con la izquierda, repartió costillas para todos los hombres del mundo, porque no está bien que los hombres estén solos. Ándale. Ve con Dios. ¡Padre! ¿Estás por ahí? Acá estoy, hijo mío. Vengo a pedirte un favor. Por favor, necesito una costilla. ¡Ve con Adán! Es el de las costillas. De allá vengo, padre. ¿Qué te dijo? Que ya no tenía costillas. De las muchas que Adán regó. ¿No te tocó ni una? Sí, padre. Me tocó una, pero... se me volvió de papel. ¿Te divorciaste? Sí, padre. ¿Se puede saber por qué te divorciaste? Pues mira, padre. Aquí en el paraíso, las mujeres son de barro. Cuando llegan a la tierra, se convierten de carne y hueso. Entonces, las esposas te dicen, mi amor, Lalito, ¿me puedes ayudar con las tareas? Y uno les dice, no te puedo ayudar. Yo soy el proveedor. Yo trabajo. Tú por eso estás en la casa. Y luego te dicen, Lalito, mi amor, ¿me puedes ayudar sacando la basura, sacando el baño? Un día la mujer te dice, padre, me voy a poner a trabajar. Y los niños, los niños los mandamos a una guardería. Y al ratito, ella se va a comer con sus amigas, padre. Y yo me voy a la cantina. Entonces, un día uno se divorcia, padre. ¿Me vas a dar una costilla o no? No, déjame ver. Hija mía, ¿tú cómo te llamas? Soledad, padre. ¿Te quieres ir a Puerto Vallarta, Jalisco con Lalo? Gracias, padre. Pero un hombre de 55 años ya está solo. Y tú, hija mía, ¿cómo te llamas? Me llamo. Libertad, ¿no te quieres ir con Lalo a Puerto Vallarta, Jalisco? ¿A formar un hogar para ser feliz y vivir mejor? Gracias, padre, pero lo conozco. Traía el pelo largo, la barba, se vestía como los hippies. Soportaba las burlas, pero era libre. No me voy a casar con un traidor a la libertad. Está bien, libertad, tranquila. ¿Y tú, muchacha, cómo te llamas? Yo, padre, soy la poesía. ¿No te quieres ir a vivir con Lalo que me hizo Chacala? ¿A Puerto Vallarta, Jalisco? ¿A formar un hogar y vivir mejor? Con una condición. ¿Vas a aprender a lavar trastes? Sí. ¿Vas a aprender a cocinar? Sí. ¿Vas a hacer tareas? Sí. ¿Vas a berrar y trapear? Sí. Entonces, puedes llevarte a la poesía. Me voy con Lalo Vallarta con la condición de que no dude otra vez de la poesía. Pues, ¿cómo no me voy a querer casar eternamente con esta costillita? ¡Vámonos, mi amor! ¡Talalalán! ¡Talalalán! ¡Adán, hermano, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Mi Padre Dios me dio la mujer de mi vida. Te dije, Lalo, te dije. Acércate a Dios. Padre Dios, todo lo resuelve. Pruébala, Adán. Pruébala, Eva. ¿No estás viendo los problemas que tiene Lalo en Vallarta con el matrimonio? No, ¿cómo me pides que la pruebe? Si la pruebo, Eva, me voy a pelear con mi hermano Lalo. Él se va a llamar Caín. Y yo, Abel. Si no la quieres probar, se la voy a dar a probar a otro. No, bueno, Eva, también si te pones en ese plan, vamos probándola. Ta-la-la-lan, ta-la-la-lan. Gracias. 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 Gracias.